¡Hola! Hoy es la primera vez que decidí cocinar comida basada para mi abogado, Calo. Yo vivo en Argentina y mis amigos recomendaron esta marca para mí que usa ingredientes de 100% de plantas basadas. Lo compré online y llegó el mismo día. Decidí combinar la comida del abogado con esta receta que es genial para los abogados. Usé un rato de arroz, un kale que debe ser cortado finamente, un caracol grato, y un frijol. ¡Hasta listo, Calo! Yo dejé la mezcla de arroz y el kale mezclado y lo combiné con el abogado. ¡Calo lo amaba! Yo incluso tenía que pararlo varias veces porque no iba a parar de comer por un segundo. Mis padres estaban muy felices y desde ese día decidieron que comenzar a alimentar a Calo con su nueva dieta de salud saludable y planta basada. Nos dejamos en el sol, digestando nuestra comida por dos horas y luego vamos a una camisa. Es realmente poderoso y estimulante ver cómo, con los pequeños cambios, podemos crear una nueva realidad. ¡Suscríbete de un mundo más justa, peaceful y saludable para todos los seres vivos que inhabitan! Los niños pueden vivir largo, vida saludable sin comer animales y pueden obtener toda su proteína de la comida planta basada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal si tienes preocupaciones o preguntas sobre la dieta del otro. ¡Suscríbete al canal!